Contagio, piel canela, mujer de terciopelo, ¿sigues ahí? Confiésate de frente, ¿te contagio la ingratitud? Aquella infección gris, pesar de tormentas selváticas, rugir de fieras en celo, contagiosa enfermedad, una tras otra la obtienen, lograr placer y poder, huyendo al amanecer, satisfacen su instinto, increíble placer de tener, abandonan el nido, dejando frío el anochecer. ¡Gracias!